Vámonos con música porque el tiempo en premio ya queremos que la banda baile, que la banda disfrute, que la banda se lo pase de lo mejor en esa noche Quiero dedicar este tema a mi compadre Leandro que anda pero bien enamorado Se la quiero dedicar a mi compadre que hoy nos acompaña, mi quieto Vázquez Nos acompaña mi compadre Juanito Life, una de las bonitas cumbias que andamos promocionando en toda la Unión Americana Se llama ese titular Mi amor, extraño mucho Vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo Tema nuevo, disco nuevo Para mi compadre Quedro Vázquez Y todos, y todos Y todos los magníficos de la cumbia papá Siempre al quinto de Quedro Ahora, ahora Juanito Life No sé cómo decirlo Que tu razón de mi existir Doble L 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 Mi amor, para que se empiece a motivar Todas las bandas de sonido de la escuchandera gozadora Hoy con el vice de Mendoza con la que se baile y se goza ¡Echale! ¡Echale mi compadre Leandro! El que baila goza chupa ahora ¡Baila mi compadre Leandro! ¡Echale Leandro! Como dice mi compadre Tuis Como dice mi compadre Tuis Leandro ¡Uno San Miguelito Papasca! ¡Uno Papasca! Como dice mi compadre Leandro Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más Échale el sabor Échale Leandro ¿Cómo dice mi compadre Leandro? ¿Cómo dice mi compadre? ¿Cómo dice mi compadre? ¿Cómo dice mi compadre? ¿Cómo dice mi compadre?